Amigas y amigos sean todos bienvenidos a Reporte Unidad. Hoy es miércoles 20 de mayo de 2015. Yo soy Lila Moreno y comenzamos con las informaciones. Este miércoles fueron proclamados los 40 candidatos triunfadores en las primarias. José Luis Cartaya, presidente de la Comisión Técnica Electoral de la MUT, ofreció el balance final y anunció que alcanzarán la alianza perfecta ante las parlamentarias. Con seguridad la mayoría de la Asamblea Nacional va a ser de la mesa de la unidad, de los candidatos de la unidad. Dijo que con el 100% de las actas escrutadas y sin ninguna impugnación al proceso, culmina esta etapa en la cual sufragaron 570.892 electores para un 7.64% de participación. Un dato importante que la votación fueron 667.066 votos porque recuerdo que hubo o hay circunscripciones donde estos 570.000 electores votaban dos veces o tres veces. Esa es la diferencia y yo le pido a nuestro querido alcalde libertador que va a tener que buscarse un matemático que lo ayude para sacar su cuenta. Creo que nuestro querido psiquiatra necesita un psiquiatra. Precisó que en las próximas horas anunciarán la lista de los candidatos por consenso. Tuvimos un proceso pulcro y unitario. Este es el primer paso para presentar lo que será la alianza perfecta. Los 167 diputados principales y suplentes de la mesa de la unidad. Cartaya expresó que a propósito de las 1.200 intervenciones que el alcalde Jorge Rodríguez realizó sobre las primarias, le aconseja a Oriente tanto esfuerzo a ofrecer soluciones a problemas cotidianos que afectan a la ciudadanía. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, aseguró que la justicia en Venezuela está podrida y por eso tenemos que ganar la Asamblea Nacional. Ahora estos señores que tienen problemas con otro país, entonces ahora vienen a demandarme a mí. O sea, como si yo les hubiese puesto a ellos las sanciones. De el mundo al revés. La sinvergüenzura, pues. Ellos son los que tienen que rendir cuenta de cómo han cambiado en forma grosera, dantesca, su nivel de vida. Ellos no tienen cómo explicar el nivel de vida que hoy tienen estos funcionarios. No tienen. Ustedes saben que lo que yo estoy diciendo es cierto. Esa es la verdad. Ahora, ¿la verdad nos van a demandar por decir la verdad? Ahora, echenles bola. Una y otra vez se los digo. La alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, negó categóricamente que su esposo Daniel Ceballos esté políticamente inhabilitado y presentó ante los medios la declaración jurada del exalcalde. Vemos que entonces hay un claro ensañamiento y una clara perversidad. Y como tienen perdido un juicio al cual están sometiendo a mi esposo sin pruebas, ahora se quieren inventar nuevos argumentos, aún más cuando el pueblo de San Cristóbal y del Táchira le ha dado nuevamente su respaldo a mi esposo Daniel Ceballos, ahora haciéndolo candidato a diputado para poder lograr su libertad. Ante la negativa por parte de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de recibir las supuestas pruebas que avalan la denuncia sobre el Banco de Andorra, el diputado Julio Montoya asistirá este jueves ante la Fiscalía General de la República. No nos van a callar. Mañana acudiremos a la Fiscalía y el miércoles de ser necesario volveremos porque no pueden hacer como las avestruces, meter la cabeza en un hueco mientras unos tipos se robaron. 4.200 millones de dólares de los venezolanos. Montoya catalogó la desaparición de los 4.000 millones de dólares como una masacre a los fondos venezolanos y fue enfático al decir que son muchos los elementos que faltan por ser aclarados. ¿Cómo es eso que la Fiscalía General de la República sabía de este caso desde el año 2010? ¿Cómo es que ellos sabían que habían venezolanos con pasaportes diplomáticos llevando en valijas diplomáticas dinero al Banco de Andorra y los venezolanos no sabíamos nada? Nos interesa saber por qué la Fiscalía no tiene un hecho concluyente de si en Venezuela hay una mafia que falsifica pasaportes diplomáticos o la Cancillería entregó estos pasaportes a venezolanos que llevaron dinero en efectivo al Banco de Andorra. Dos. Nos interesa saber y que nos precisen cuál es el resultado de las grabaciones que aparecen de los abogados de Diego Salazar diciendo que compraron por 80.000 dólares los fiscales de Venezuela para que se parara la investigación. Nos interesa saber por qué el sector eléctrico pagó grandes comisiones a los que eran viceministros de energía como el señor Javier Alvarado. Y hoy íbamos a entregar todas las pruebas de la planta India Urquía a través de la empresa Duro Felguera que entregó grandes comisiones al sector eléctrico, a los viceministros, al presidente Corpolet, entre otros. A juicio de Montoya, el país necesita de instituciones honestas que responden por el bienestar de los venezolanos y aseguró que seguirá denunciando. Para la Federación Venezolana de Maestros, el ajuste del 50% de la escala salarial es insuficiente. Pero es un paso que permite iniciar la discusión de la contratación colectiva. Luego de tres meses esperando la aprobación del incremento salarial, al fin llegó, dijo la secretaria ejecutiva de la Federación de Maestros, Carmen Teresa Márquez. Estamos en principio satisfechos porque esas eran las aspiraciones de esta coalición sindical, el reajuste salarial antes de iniciar el contrato. Sabemos y estamos claros de que cualquier aumento salarial que en este momento del gobierno nacional no va a alcanzar, porque esto es un problema de país. Precisó que este gremio está en emergencia y también exigirá mejoras de todos los beneficios socioeconómicos para los más de 700 mil maestros del país. Tomamos la palabra del presidente que anoche dijo que iba a buscar dinero, que va a parir dinero de donde no tenga, pero que va a colocar a los maestros en un sitio de privilegio. El próximo lunes se reunirán para iniciar la elaboración del proyecto de contratación colectiva del sector. Entre tanto, la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela mantiene la disposición de realizar acciones de calle si no se obtienen respuestas del gobierno sobre los aumentos salariales de los profesionales de la enseñanza, empleados administrativos y obreros de la Universidad Central de Venezuela. Según Víctor Márquez, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UCB, solo se han realizado conversaciones de carácter informal con el gobierno, pero no se ha concretado ningún avance sobre la mesa normativa laboral. Y continuando con el tema económico, un déficit de 400% registran las líneas aéreas en sus procesos desde hace cinco años. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Humberto Figuera, advirtió que el aumento de 15% de los pasajes nacionales que decretó el gobierno es solo una ayuda. La ALABA advierte que la crisis de recursos económicos afecta la operatividad de las líneas aéreas. Celebran poder aumentar en 15% las tarifas nacionales, pero dejan muy claro que no es suficiente. Así están sus números rojos. Realmente el desfase viene siendo de aproximadamente un 400%. Lo que nosotros desearíamos es que esos aumentos fueran más frecuentes, más progresivos, hasta llevar a las líneas aéreas a un nivel en el cual puedan operar con holgura económica. El gobierno mantiene una deuda de 3.500 millones de dólares con las líneas internacionales. El control de cambio también afecta a las aerolíneas nacionales, sean o no, del Estado. Y evidentemente, si las líneas aéreas nacionales tienen que calcular sus tarifas en base a un dólar a 12 bolívares, que realmente no existe, evidentemente nos damos cuenta de que hay un desfase en cuanto a la economía de las líneas aéreas, como hay un desfase en cuanto a la economía de cualquier empresa. El aumento en los boletos nacionales ya está en la Gaceta Oficial y comenzará a cobrarse gradualmente en seis meses, según lo disponga cada línea aérea. Por otra parte, dolarizar la economía no es la solución para el país. Así lo aseguró el economista venezolano Asdrúbal Oliveros. Por eso, en parte, el debate que tenemos hoy día en ciertos círculos de si es conveniente dolarizar justamente para quitarle ese peso al Estado, cosa con la que yo, los que saben o me han seguido, no estoy de acuerdo. Pero sí creo que efectivamente tiene que darse un proceso estructural del Estado como un todo y reducir su tamaño, porque efectivamente hoy el Estado como está es inviable. Los empleados del sector privado ganan un 40% menos que en 1998. Según el Índice de Remuneraciones del Banco Central de Venezuela, esta situación causa frustración y ansiedad entre los jóvenes y clase media del país. Así lo señaló el analista financiero Henkel García, quien afirma que ya el trabajo formal no representa una alternativa para quienes pretendan independizarse. Si antes ganabas 10 veces el salario mínimo, hoy ese mismo puesto gana 5 veces el salario mínimo. Lo peor de todo esto es que el mismo Índice de Remuneraciones tiene una clasificación por oficio, ¿no? Y lo que dice, lo que revela esa subclasificación por oficio es que entre más preparado sea el profesional, peor es la caída del poder de compra del salario. Entonces tenemos un sistema donde premia la mediocridad. Agregó el analista que a todo este panorama se suman otras variables como la escasez y la inseguridad, lo que genera un sentimiento de frustración en los jóvenes del país. La invitación es a mantenerse atentos a nuestra página web unidadvenezuela.org y nuestras redes sociales. Los esperamos en la próxima emisión de Reporte Unidad con las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.